Por medio de la página en Facebook de Guardavidas Costa Ballena Life Wars, se dio a conocer que el sábado anterior se dio un avistamiento de un cocodrilo de aproximadamente 3 metros en Playa Hermosa de Osa, por lo que de inmediato se procedió a movilizar a los surfistas y bañizas de la zona a un lugar seguro. Los guardavidas lograron divisarlo a tiempo, por lo que se activó el protocolo de evacuación. Estas fotos fueron tomadas al frente de la Torre de Guardavidas y al parecer, este cocodrilo se moviliza a la boca del río Morete aproximadamente a 3.6 kilómetros al sur de donde fue visto. Este tipo de avistamientos no son aislados, pues en el pasado ya lograron ver cocodrilos en el mar de sectores como Dominical, donde estuvo prácticamente una semana y después fue atrapado y movilizado a la Reserva de Vida Silvestre, Tortugan o Jochal. Los guardavidas tienen monitoreo en la playa para observar el movimiento de este animal.